Oye, vamos a hablar de Utah, porque ha estado lloviendo intensamente, llueve y no escampa. Vean ustedes, localidades hacia el sur y también así ciudades como Salt Lake City, las inundaciones causadas por las tormentas severas han producido inundaciones significativas. Estas imágenes fueron tomadas por los residentes de las zonas afectadas y se ve claramente calles totalmente inundadas que se han convertido en ríos realmente de agua. Mucha precaución para los residentes de estas zonas afectadas, lamentablemente hay más actividades de lluvia para esos sectores durante el día de hoy. Inclusive tenemos un sistema frontal estacionado desde las Carolinas hacia lo que es el sur del país. Ese frente estacionario, así que la lluvia va a continuar. Mucho ojo en la Florida actualmente, antes de salir de casa, desde Orlando, Tallahassee, hacia el área de New Orleans. Continúa lloviendo bastante intensamente y va a continuar así durante el resto del día. El frente no se mueve. Existen vigilancias de inundaciones para las Carolinas, el norte de la Florida, inclusive Colorado, Nuevo México y localidades hacia el norte del país están viendo fuertes lluvias de igual forma que van a estar repitiéndose durante gran parte del día. Ahora bien, vean los acumulados de precipitaciones que pueden darse. De 4 a 6 pulgadas de lluvia más sobre sectores que ya están totalmente saturados. Y si se fija, la lluvia debería extenderse hacia lo que es el estado de Texas y de igual forma en el área de Colorado y Nuevo México, precipitaciones de 1 a 3 pulgadas de lluvia. Así que es un día bastante activo en cuanto a lluvia se refiere. La única buena noticia es que justo detrás de ese frente, aire fresco ha invadido el país y el nordeste de los Estados Unidos experimentando condiciones prácticamente de otoño en medio del verano. Pasamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!